Hacia 1940, el mundo tenía algo en común con la Tierra Media de Tolkien. Pueblos enfrentados a muerte, peligros inminentes y un único objetivo, dominar al enemigo a toda costa. Para conseguirlo, nos servimos de la ciencia para crear nuestro particular anillo de poder, la bomba atómica. Fueron los estadounidenses quienes consiguieron fraguarla. Y a la cabeza del proyecto se encontraba un científico, Robert Oppenheimer, un hombre atormentado por su creación. Siento que tengo las manos manchadas de sangre, le confesó al presidente Truman. ¿Fue Oppenheimer una especie de Sauron accidental o es la historia mucho más compleja? ¿Cómo se desarrolló el primer arma nuclear del mundo? Vamos a verlo. El proyecto que creó la bomba atómica alcanzó el éxito gracias a dos ingredientes. Mucho talento y mucho, muchísimo dinero. El equivalente a unos 23.000 millones de dólares actuales. Y todo comenzó con una sencilla carta firmada por Albert Einstein. En el 38, antes de la guerra, se descubrió la fisión nuclear. Esto preocupó especialmente al físico judío Leo Szilá. Su miedo era que Alemania, líder mundial en física y armamento, consiguiera canalizar esta fuente de energía en una bomba. Por eso, en el 39 escribió una carta de aviso al presidente de los Estados Unidos, y convenció a Einstein de que la firmara. Los estadounidenses se lo tomaron con calma. Creían que la bomba era pura teoría y que de existir sería demasiado grande para ser transportable. Estaban equivocados. En el 40, los físicos judíos Otto Frisch y Rudolf Peirles, refugiados en Reino Unido, calcularon que en menos de dos años los físicos podrían tener una bomba nuclear tan pequeña que cabría en un avión. Alarmados, insistieron a Roosevelt. En cuestión de un año, Estados Unidos estaba oficialmente en el conflicto. Y una duda les quitaba el sueño. ¿Cuánto habrían avanzado los alemanes en la bomba, con alguien tan brillante como Heisenberg trabajando para ellos? Había que darse prisa. En enero del 42, Roosevelt autorizó formalmente el secretísimo Proyecto Manhattan para la creación de la bomba atómica. Como jefe militar, designaron al temible coronel Leslie Groves, el hombre autoritario y grandullón que había diseñado el Pentágono. Groves necesitaba un director científico, y se fijó en un físico de la Universidad de California que hizo su doctorado con Max Born en Alemania. De orígenes judíos, era lo opuesto a Groves. Delgadísimo, refinado y muy culto, aunque desorganizado. No tenía experiencia dirigiendo equipos, por lo que aparentemente no era una buena opción. Pero Groves supo ver en él a un jefe ambicioso, capaz de convencer a cualquiera voluntad. Así que apostó por él, y fue una de sus mejores decisiones. Oppenheimer se convirtió rápidamente en un líder carismático y eficaz. Si quería construir la bomba antes que nadie, tenía que resolver muchísimos problemas y trabajar a escala industrial. Para lograrlo, reclutó a varias de las mejores mentes de la época, muchos de ellos científicos europeos que habían huido de los totalitarismos. Bien, ¿qué era lo que tenían que conseguir? Para lograr una explosión de origen nuclear, tenían que conseguir que muchos núcleos atómicos muy pesados se rompieran, y que esto se contagiará más, más y más núcleos, de forma exponencial. Pensadlo como un vecindario lleno de edificios medio derruidos, inestables. Si consigues que uno colapse y lance sus escombros por todas partes, podría ocurrir que golpeen otro edificio y lo lleven a colapsar, generando más escombros letales e iniciando el proceso. Tumbando un solo edificio, podrías conseguir que todo el barrio se destruyera en cuestión de segundos. Una explosión. Ahora, esto solo sucede si tienes suficientes edificios o si están lo bastante juntos. Si no, no tenemos bastantes escombros voladores y esta reacción en cadena no funciona. Con los núcleos pasa lo mismo. Para desestabilizarlos y que se rompan, tienes que hacer que adquieran neutrones, que no son otra cosa que partes de otros núcleos fragmentados. Para que este proceso suceda y suceda y suceda, tiene que haber una densidad de átomos suficiente. Es necesario tener de partida una masa crítica. Este era uno de los retos más complicados, obtener la masa crítica de combustible. El mineral de uranio, cuyas minas eran casi todas propiedad de los aliados, podría usarse para obtener el isótopo uranio-235, nuestros particulares edificios derruidos. Lo malo es que menos de un 1% del uranio natural es uranio-235. El resto es, fundamentalmente, uranio-238, edificios robustos que no iban a ayudar en la explosión. Era necesario separar el trigo de la paja, un proceso carísimo que se podría conseguir mediante diferentes técnicas. Otra opción era utilizar un elemento recién descubierto, el plutonio, que se obtenía bombardeando uranio con deuterio en un acelerador de partículas. Su isótopo, plutonio-239, también es visible, otro edificio inestable, pero necesitarían reactores nucleares para producirlo y purificarlo en esas cantidades. Y, como vimos en otro vídeo, tampoco estaba claro qué materiales había que usar para controlar la fisión dentro de un reactor. ¿Cuál sería mejor, el grafito o el agua pesada? Así pues, el proyecto Manhattan tenía sobre la mesa cinco vías para obtener el combustible de su bomba. ¿Por cuál creéis que optaron? Dado que iban a ciegas contra los alemanes, pensaron que la única manera de sacarles ventaja era intentarlo todo. El sueño de cualquier investigador. Sin ninguna garantía de que el plan funcionase, en el año 43 construyeron una descomunal red de laboratorios por todo el país y Canadá, plantas industriales específicas para cada técnica de separación de isótopos, reactores nucleares para producir plutonio y un laboratorio en un paraje desértico de Los Álamos, Nuevo México. Eran como ciudades, con miles de trabajadores que, en su mayoría, no tenían ni idea en lo que estaban trabajando. A esa red se fusionó el programa británico para fabricar una bomba atómica, Tuvalois. Los anglosajones ignoraban que su colega Heisenberg apenas hacía progresos, así que se pusieron en lo peor. Durante los años 43 y 44 trabajaron sin descanso y los avances no tardaron en llegar. Gracias a Fermi, que había puesto en marcha el primer reactor nuclear de la historia, descartaron el agua pesada como moderador. No hacerlo fue uno de los grandes errores de los alemanes, pero les seguía costando mucho tiempo depurar el uranio. Y Groves quería por lo menos dos artefactos, así que necesitaban una alternativa. Por eso Oppenheimer decidió priorizar el desarrollo de la bomba de plutonio. Entonces se encontró con otro problema. ¿Cómo detonarla? Al principio pensaban hacer lo mismo que con la bomba de uranio. Usar el método balístico. Divides el uranio en dos partes. Y, para activar la bomba, detonas un explosivo común contra una de ellas, que sale disparada a toda velocidad. Los dos trazos de uranio se compactan, se alcanza la masa crítica y ¡boom! Ahora, según los experimentos, el método balístico no funcionaría con la de plutonio. El plutonio generado en los reactores contenía tantas impurezas que fisionaba demasiado rápido. Quedaba un montón de combustible sin quemar. Había que encontrar una forma de que todo el plutonio explotara. Se fabricaría una esfera de plutonio encerrada en el centro de un cilindro lleno de explosivos. Al detonarlos, comprimirían la bomba de plutonio, la masa se volvería crítica y listo. El matemático von Neumann lo vio teóricamente factible y propuso sustituir el cilindro de la idea original por otra esfera. Era agosto de 1944. Oppenheimer lo vio tan claro que convenció a Gross para construir una bomba completa y detonarla en medio del desierto. Y se hizo la magia, supongo que negra. El 16 de junio del 45, poco antes de amanecer, el trabajo dio sus frutos con la prueba llamada Trinity. En la base aérea de Alamogordo, Oppenheimer y sus hombres detonaron una bomba de plutonio. La bola de fuego cegó a los testigos a 9 kilómetros y la nube alcanzó 12 kilómetros de altura. Un éxito rotundo. El ser humano había forjado por primera vez su envenenado tesoro. Aunque para algunos, esa noche el orgullo de haberlo conseguido se transformó en una gran preocupación. Veréis, la situación política había cambiado mucho mientras estaban enfrascados en alcanzar su proeza. Un par de meses antes de la prueba, Alemania se había rendido. Y poco después, los aliados capturaron a Heisenberg y otros científicos del proyecto nuclear alemán. Entonces fueron conscientes de que los nazis no estuvieron ni cerca de tener la bomba. Roosevelt había muerto en abril y la guerra en Europa ya estaba ganada. Si el objetivo había sido frenar a los alemanes, ¿qué sentido tenía usar las bombas contra Japón, como querían desde Washington? Mientras que Szilard intentó evitarlo, Oppenheimer asumió que el uso militar contra los japoneses podría servir para acabar con la guerra y evitar guerras futuras. Algunos científicos discrepaban. Incluso redactaron un informe, previo a la Trinity, manifestándose totalmente en contra de un ataque sorpresa a Japón. Pero la decisión estaba tomada. Dos bombas, una de uranio, Little Boy, y otra de plutonio, Fat Man, fueron arrojadas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Se estima que murieron unas 225.000 personas en total, casi todas civiles. La mitad de ellas fallecieron meses después por la radiación. En este punto cabe preguntarse, ¿fue Oppenheimer un Sauron malvado? Bueno, al igual que ocurría con Heisenberg, hablar de bueno o malo es reducirlo a una caricatura. Recordad, siento que tengo las manos manchadas de sangre. Parecía arrepentido. Sin embargo, previamente tuvo perfecto conocimiento del plan y no se opuso, aun sabiendo que la naturaleza indiscriminada de las bombas era perfecta para matar civiles. Es más, entre la rendición Alemania y el lanzamiento de las bombas, trabajó como nunca, jugando a la ambigüedad y sin implicarse en las protestas de sus colegas. Pero con Hiroshima todo cambió. Oppenheimer empezó a sentirse profundamente afectado. No ya por lo que había pasado, sino por lo que podría pasar. Había creado un arma terrible y era cuestión de tiempo que otros países también la tuvieran. Así que le pareció necesario alcanzar un acuerdo mundial para evitar una catástrofe planetaria. Pero Estados Unidos contaba con su tesoro y no tenía intención de parar su carrera armamentística. Más que arrepentido, Oppenheimer estaba enfadado. Todo el sufrimiento de las víctimas podría ser en vano. Así que transformó sus remordimientos en acción. Dos meses después de los bombardeos, dimitió como director de los Álamos e intentó usar su gran fama para influir en el gobierno. Hasta propuso crear una autoridad atómica internacional para que los países no pudieran fabricar bombas libremente. Visto así, Oppenheimer sería más parecido al personaje de Saruman, el mago cuya primera voluntad fue vencer al mal, pero que se vio corrompido por las circunstancias y terminó formando parte de la matanza. ¿Habría cambiado su postura de saber que los japoneses ya consideraban rendirse antes de las bombas? No lo sabemos. Pero, siendo realistas, la historia sería la misma. Y es que detrás del bombardeo contra Japón, Truman escondía otro objetivo, acojonar a los rusos. Aunque por entonces eran potencias aliadas, desconfiaban la una de la otra. Sin embargo, el plan del presidente se estropeó en un giro increíble. Solo cuatro años después de los ataques a Japón, los soviéticos detonaron su primera bomba atómica. Llamada RDS-1, era sospechosamente parecida a Fatman. ¿Cómo era posible? Pues resulta que uno de los científicos que hizo los primeros cálculos con los británicos, el alemán Klaus Fuchs, era en realidad un espía soviético. Infiltrado en los álamos, fue pasando a los rojos detalles sobre el proyecto Manhattan. La exclusiva estadounidense se hizo añicos. Desde entonces todo fue de mal en peor para Oppenheimer. Sus diferencias con los planes del gobierno le salieron muy caras. Consciente de la devastación de las primeras bombas, se opuso inicialmente al desarrollo de otra todavía más poderosa, la bomba H. Detonar una reacción de fisión nuclear para alcanzar la temperatura suficiente que detone una difusión nuclear aún más energética. Y estaba lo de Fuchs. ¿Fue también Oppenheimer un colaborador de los soviéticos? La verdad es que no, pero cualquier acusación valía para que el físico se viera como un peligro para la seguridad nacional. El FBI, que llevaba años vigilándolo, utilizó contra él su pasado izquierdista. La exnovia y el hermano de Oppenheimer fueron comunistas y él mismo donó dinero para ayudar a republicanos españoles. Le pincharon los teléfonos y lo acosaron hasta conseguir retirarle los permisos para acceder a información reservada. Así es como quedó apartado y tratado como un traidor el hombre que condujo a un ejército de científicos ingenieros hacia la victoria de su país. Y el objetivo del fin de las guerras que anhelaba Oppenheimer parecía alejarse cada vez más. O tal vez no. Hay algo irónico en todo esto. Frodo tiró el anillo al monte del destino para asegurar la paz en la Tierra Media. Pero ¿y si crear más anillos de poder la hubiera alcanzado tan bien? El hecho de que las primeras potencias del mundo tengan arsenales nucleares puede haber sido una de las razones de que no se hayan vuelto a usar en combate. Al menos hasta ahora. Quizá, y sólo quizá, fuera un inevitable horror más en nuestra torpe historia humana. Uno del que casi nadie salió con las manos limpias. Oppenheimer dijo que, tras la explosión de Trinity, recordó unos versos sagrados del hinduismo. Me he convertido en muerte, en destructor de mundos. Y aunque al final de su vida afirmó no haberse arrepentido. Eso no significa que no cargara con el sufrimiento de la masacre a sus espaldas. Y tras este final de bajonazo va una buena noticia. Tal y como nos pasó con el vídeo de Heisenberg, hemos acumulado más información interesantísima de la que podemos animar. Así que hemos preparado un episodio especial de Quantum FM con Luis Cortés Briñol, el guionista de este vídeo, para desglosarlo todo. Lo podréis ver en directo el jueves que viene. Podéis consultar la hora en la que empieza en el link que os dejo en la descripción. También, si pulsáis en la campanita que hay en el directo, YouTube os avisará cuando empiece el show. Y nada más, nos vemos muy pronto. Y ya sabes, si quieres más ciencia sólo tienes que suscribirte. Y gracias por vernos. ¡Gracias! ¡Gracias!